con todo el experto espero que el castillo esté bien con Starlight esta es una buena chica y sí que siempre lo puede hacer bien esta fue ya llegué qué no estaba dormida los Starlight porque estaba leyendo vivo de magia locada perdieron la cabeza o qué no me importa magia locada Starlight dijo que este libro no lo acargaras a la biblioteca hoy tú eres más simpática eres pero me vale déjame seguir por lo que es que me hizo la cama que esta la química shhh shhhh shhh shhhh wow que pasa ¡Wow! ¡Qué guay, YouTube! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa todo el día de ahí? ¡Nada! ¡Me te se enoja! ¡Y que me parí! ¡Te parí! ¡Te parí! ¡Te parí con esa caída a la pelda del castillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que de gaseosa eres! ¡Ay, bueno! ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Disfrutarías eso? ¿Disfrutas esto? Starlike ¡Oh, no! ¡Qué es lo Starlike! ¡Starlike! ¡Starlike! ¿Qué pasó? ¡Starlike! 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 ¿Dónde estás, querida? ¡Oh, no! ¡Starlike! ¡Starlike! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Oh, bueno! Que ella está tapada gritando para que le haga caso ¡Mmm! ¡Ah! ¡Starlike! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¡Era un sueño! ¡Ah! Sí, era un sueño, querrón! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!